Me enamore de ti y ahora no te puedo olvidar, te quiero para mi Yo si te quiero yo amar, también te quiero llevar a conocer Las estrellas regalarte mil flores, también te quiero llevar a un país donde tú y yo podemos solas bienestar También te quiero entregar mi amor y todo mi honestidad Y un anillo yo te quiero regalar Y es que contigo me siento completa y no sé cómo explicar este sentido pero se siente bonito Que contigo me siento en el cielo, no mirar esos ojitos es como está en el infierno Te vi yo caminar con un porte muy elegante y un vestido de versas Luego me puse a pensar si un día te puedo tenerte junto a mí Sería un loco por tenerte en mi vida Y es que contigo me siento completa y no sé cómo explicar este sentido pero se siente bonito Que contigo me siento en el cielo, no mirar esos ojitos es como está en el infierno Música 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 Música